Hola a todos y bienvenidos a mi canal Cocina con Salsa. Hoy vamos a preparar una alubia blanca con almejas de un modo muy sencillo y con muy poquitos ingredientes. Para esta receta vamos a necesitar, como no, un kilo de alubia blanca. Esta alubia la tenemos a remojo unas 12 horas aproximadamente. Mirad, os quiero enseñar el tamaño que tiene la alubia deshidratada, la alubia seca, antes de tenerla a remojo. Y ahora quiero que veáis, después de estar 12 horas en agua, como aumenta su tamaño. Prácticamente duplica el volumen. Vamos a utilizar unas verduritas, en este caso una cebolla, una zanahoria y un puerro. Y con esto vamos a cocer las alubias. Aquí en este bol, con un paño humedecido en agua, tengo las almejas. Quiero que veáis qué tamaño tienen estas almejas. Tenemos que intentar buscar ingredientes de calidad. Con una buena alubia y una almeja de calidad, este plato nos va a salir muy rico. Vamos a reservarlas en la nevera mientras vamos cociendo las alubias. Vamos a ponerlas en una cazuela. Las vamos a cubrir de agua. Y vamos a darle calor fuerte, hasta que rompan a hervir. En este tiempo vamos a picar muy fina toda la verdura. Empezamos por la cebolla, vamos a picarlo todo muy bien. Con paciencia lo haremos lo más fino que podamos. También podemos usar un vaso batidor para picar muy fina la verdura. Si no os arregláis bien con el cuchillo, las batidoras suelen venir con un vaso, batidor y ahí podemos picar toda la verdura. Picamos bien. Repasamos por encima con el cuchillo. Y la cebolla así la tenemos bien fina. Vamos con la zanahoria lo mismo. La partimos por la mitad y cada mitad la vamos a hacer en tiras finas. Vamos a ir partiendo las tiras. Con la otra mitad. Con cuidado de no cortarnos. La zanahoria justamente es una verdura un poquito más dura y hay que tener un poquito más de cuidado con el cuchillo. Y lo mismo, vamos picando bien fino. Vamos a hacer lo mismo con el puerro. Partimos por la mitad y vamos haciendo tiras finas. Picamos bien. De momento veis que dificultad no hay ninguna. Por un lado hemos puesto las alubias, las hemos cubierto de agua, las hemos puesto a hervir y mientras rompen a hervir estamos cortando bien fina la verdura. Mirad, toda esta espumita blanca, la alubia ha empezado a hervir y va soltando todas las impurezas que va trayendo la alubia. La vamos a retirar. Vamos a ir quitando poco a poco esa capa blanquecina que queda por arriba. Ya hemos retirado toda la espuma. Vamos a bajar el calor, vamos a poner a fuego suave. Vamos a añadir toda la verdura en crudo. Esta verdura que vamos a poner ahora, al estar cociendo unas horas con las alubias, apenas se apreciará después. Prácticamente va a desaparecer. Vamos a mezclar bien, con cuidado, con una cuchara. Vamos a poner sal. De momento vamos a poner un poquito porque después las almejas nos aportará sal y después podemos rectificar. A azafrán voy a poner dos sobres. Podéis utilizar azafrán en polvo, como es este caso, o podéis utilizar azafrán en hebra. Vamos a darle un poquito de color con este azafrán y un poquito de sabor. Lo mismo, disolvemos bien, lo mezclamos bien. Si os está gustando la receta de hoy, podéis suscribiros al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos vídeos. Hemos repartido bien. Y ahora sí, vamos a poner la tapa. Vamos a dejar una ranura a modo de chimenea. Y lo vamos a cocer a fuego lento aproximadamente 3 horas y media. Vamos a ir añadiendo agua durante la cocción. No podemos dejar que la alubia se nos quede seca. Siempre tiene que estar cubierta un poquito con el agua. Siempre tiene que estar la alubia al ras de agua. Y así durante todo el tiempo de cocción. Dependerá de la alubia el tiempo que tiene que estar cociendo, pero aproximadamente 3 horas y media, incluso puede que 4, si la alubia nos pide un poquito más. La iremos probando y cuando veamos que está blandita, es el momento de continuar con la receta. Nosotros ya tenemos la alubia prácticamente cocida. Aquí veis que tengo las almejas en un bol con agua. Las tengo para que eliminen el exceso de tierra que puedan traer. Tengo 3 dientes de ajo muy bien picados, perejil, un poco de harina para engordar el caldo y una copa de vino blanco. En una sartén vamos a poner un poquito de aceite. Cuando el aceite esté caliente, vamos a ir poniendo los ajos. Vamos a freírlos un poquito sin que lleguen a estar dorados. Le damos un poquito de calor. Fijaros, unos segundos. Vamos a poner una cucharada sopera de harina y vamos a cocinarla también por unos segundos. Lo mezclamos bien. Añadimos la copa de vino blanco. Movemos un poquito. Vamos a aprovechar el caldo de las alubias y vamos a poner un cacillo. Añadimos las almejas, les hemos quitado el agua y las ponemos todas en la sartén. Aquí le vamos a dar calor, vamos a ponerlo a fuego fuerte y enseguida vamos a ver que las almejas van a empezar a abrirse. Mirad que sencillo está siendo este plato. De verdad, que teniendo la materia prima, teniendo una buena almeja y una buena alubia, este plato es de 10. Ya empieza a abrirse alguna almeja. Mirad poco a poco. Se van abriendo una detrás de otra. Cuando ya están todas abiertas, será el momento de mezclar las almejas con las alubias. Ya las tenemos prácticamente todas. Vamos a poner un poquito de perejil, ese perejil picado. Mirad, tal cual están estas almejas. Se podría cocinar así, tal cual. O sea, podríamos preparar una cazuela de almejas a la marinera y estarían espectaculares. Porque además es una almeja de calidad, es una almeja muy carnosa y así estarían perfectas. Pero el día de hoy vamos a hacer alubias con almejas y ahora sí, ya las vamos a juntar. Vamos a poner la almeja a la marinera junto con la alubia y las vamos a dejar cocinar por unos 3-4 minutos. Vamos a mezclar bien. Siempre vamos a mover la cazuela, vamos a evitar meter ningún tipo de utensilio, ni cuchara, ni nada. Vamos a intentar siempre mover la cazuela para mezclar todos los ingredientes y así evitar que la alubia se rompa. Han pasado unos minutos. Ya tenemos nuestro plato listo. Vamos a preparar una idea de presentación en una cazuela de barro. Esta ha sido la receta de hoy. Muchas gracias por ver mi vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos pronto con más recetas. Gracias por ver el video.